Muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión estelar de TN23. Iniciamos con información de último momento, porque en el... Adelante, José, buenas noches. Muy buenas noches, Sandy Monroy, amigo televidente. La tenemos importante información desde el Congreso de la República. Una agenda bastante cargada para este día, una agenda que por lo menos 10 puntos. Luego del primero, que era la juramentación de la nueva diputada en sustitución de la muerte de otro diputado, la semana pasada se procedió a presentar una moción privilegiada por parte del diputado Manuel Conde, en la que se solicitaba juramentar a los nuevos magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, en este caso, Roberto Molina Barreto, y también otro magistrado que ha sido electo como suplente para poder estar en la Corte de Constitucionalidad, en este caso, Jorge Rolando Rosales Miró. Luego de la juramentación pudimos conversar con el magistrado, y precisamente nos dio sus primeras impresiones ya legítimamente nombrado. Escuchemos. Sí, dándole gracias a Dios y la oportunidad que me da de nuevamente servir a mi país, desde un área que conozco desde hace muchos años, que la he trabajado, y que creo que aún puedo aportar para que esa institución tan importante como es la Corte de Constitucionalidad, sea realmente el ente que resguarde el orden constitucional de Guatemala. Así es que espero poder contribuir con los actuales magistrados para lograr ese objetivo en lo que falta de este pedido constitucional. ¿Cuáles serían las prioridades a tomar en cuenta ahorita? Pues es muy fácil decirlo, es simplemente cumplir con la Constitución Política de la República, respetar las funciones de los órganos del Estado, de los tres poderes del Estado, defender la República, no ser invasivos en funciones que no le competen a la Corte de Constitucionalidad, y cumplir con la Ley de Amparo, que es principalmente el instrumento que se utiliza a diario en esa institución. Bueno, en los últimos meses, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad han sido fuertemente criticadas incluso por algunos diputados que se entrometen en algunas situaciones que no deberían. ¿Usted cómo ha visto esa situación y cuál papel tomaría ya estando ahora dentro? Pues mire, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, siempre y cuando se enmarquen dentro de sus funciones, vinculan al poder público y son de debido cumplimiento. El problema es cuando se considera que dichas resoluciones se salen de ese marco jurídico que la propia Constitución le asigna, y ahí es donde viene el debate político, y eso ha ocurrido en algunas circunstancias. Creo que es parte del sistema político del país, creo que ha sido seriamente dañada, pero siempre es bueno reflexionar y enmendar lo que se lleva de hacer. ¿Cuándo hay algunas organizaciones que colocaron tachas a su expediente en el proceso de elección? ¿Qué les puede responder a eso? Absolutamente nada. Mire, yo me he postulado varias veces, tengo 36 años de ejercicio profesional, no existe ninguna vinculación a ningún proceso penal, está acreditado en el expediente, no he sido ni siquiera procesado por una violación a derechos humanos, o sea, no hay absolutamente nada que puedan decir en mi contra, por lo cual entiendo que nada más son tachas por tener una animadversión del debido cumplimiento que he hecho mi función pública desde hace muchos años. Gracias, muchas gracias, magistrado. Bueno, y las palabras del nuevo magistrado a la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, luego de haber sido juramentado acá en el Congreso de la República. Les decía que la agenda es bastante cargada, 10 puntos por lo menos, y en estos momentos tienen ustedes en pantalla la discusión del punto tercero, que es el reconocimiento del decreto gubernativo 20 y en 2020 de los estados de calamidad. Hay una discusión en estos momentos sobre este tema. La información es, Andy, que tenemos desde el Congreso de la República. Regresamos a Estudios Centrales. Buenas noches. Muchas gracias, José Martínez, por trasladarnos entonces las primeras impresiones del magistrado de la CC, quien en representación de la Corte Suprema de Justicia estará ante la Corte de Constitucionalidad. El magistrado titular también se ha elegido y se ha juramentado al magistrado suplente. Recordemos que estaba pendiente este procedimiento de realizarse. Hoy llevó a cabo la elección los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en esta sesión se le dio prioridad también juramentarlos para que se pueda quedar integrada la Corte de Constitucionalidad.